Un lote de fusiles, pistolas, lanzagranadas y lanzacohetes fue entregado el martes por las FARC a la misión de la ONU en Colombia. El acto es parte de la segunda fase del proceso de desarme previsto en el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el gobierno. Las FARC entregarán el segundo 30% de su arsenal. Y en estos días la marcha de la FARC hacia la vida civil y la política sin armas es posiblemente el mejor símbolo de este proceso. La entrega de armas se repetirá en otros 26 puntos del país, donde se concentran más de 7 mil guerrilleros de las FARC. Queremos que sepan que la paz está en nuestros corazones, que nuestro compromiso es total y que vamos a darlo todo por la construcción de ese país con el que soñamos. Entre martes y miércoles la guerrilla habrá dejado en manos de la ONU un 60% del total de su armamento. Las FARC debía completar su dejación de armas el pasado 31 de mayo, según el acuerdo de paz firmado en noviembre, pero el proceso se aplazó y culminará el 20 de junio. El armamento será utilizado para hacer tres monumentos, uno en Nueva York, otro en Cuba y otro en Colombia.